Liver Complex. Limpia y desintoxica. Presenta. Disfruta la existencia. Crece tu energía. Transforma tu vida. Porque Ceres, vivir con bienestar. Bienvenidos a Ceres, el podcast. Hola, me da muchísimo gusto que nos acompañen en este nuevo episodio. Gracias por estarnos viendo y también gracias por vernos. En este episodio tenemos una invitada súper especial. Ella es Fer Sánchez, nutrióloga y nos está acompañando desde Canadá. Mi Fer, muchas gracias por estar con nosotras. Muchas gracias por la invitación, Sergio. Me da mucho gusto estar aquí. Oye Fer, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, específico para niños y adolescentes. Tal vez en otros episodios ya hemos hablado sobre una buena alimentación, pero aterrizado hacia este rango de edad, me parece que todavía no lo hemos hecho y tú eres la súper indicada. ¿Cómo se forma una alimentación sana para niños y también para adolescentes? Bueno, pues aquí la alimentación sana, saludable, pues tiene que estar para todos, ya sea adultos, niños o adolescentes. Tiene que ser completa, tiene que ser equilibrada, suficiente y pues también tiene que ser adaptada y variada. Estos cinco componentes son súper importantes para una buena alimentación, ya que nos va a dar todo lo que necesitamos para que nuestro cuerpo esté saludable. Saludable. Hablando sobre estos alimentos variables, ¿cuáles son los que definitivamente no se recomiendan para una dieta de un niño o un adolescente? Bueno, pues las grasas saturadas, frituras, papas, galletas, bebidas altas en sodio como los refrescos o jugos, que normalmente es lo que les damos a manos llenas a los pequeños. Esas de verdad sí hay que tratar de evitarlas. No quiere decir que no se las demos o que no las consuman, pero su consumo sí tiene que ser muy moderado. Porque al fin todo sabe muy rico, ¿no? Y a los niños o a nosotros cuando éramos niños, pues nos encantaban que las galletitas, las papas, el refresco, etcétera. O sea, sí nos recomiendas que se pueda consumir, pero no en exceso. No en exceso. Sí, porque pues va a ser muy difícil que el pequeño, pues no lo llegue a consumir con otro amigo o que alguien más también se lo pueda dar, ¿no? Entonces hay que mostrar o enseñarles a los pequeños que está bien consumirlo, pero tampoco en exceso. Que no sea un consumo diario tampoco. A lo mejor verlo como, no quiero decir que sea como un premio, pero tampoco que lo vean normal. Que sea normal para ellos comer diariamente golosinas o galletas o papas o tomar refresco todos los días en la comida. Es muy importante que ellos sepan que eso no es normal y que no es lo saludable. De vez en cuando sí, pero pues que no se acostumbren a ver eso como algo normal. Eso es importante. No crear ese hábito. Esto es Ceres. Si pusiéramos, digamos que un tiempo dentro de siete días, cada cuándo estaría correcto sin abusar y también para que los niños disfruten un poquito de las golosinas, como cada cuándo. Puede ser uno o dos veces a la semana. Una o dos veces a la semana puede ser correcto, pero obviamente con moderación. No porque sea, no sé, el día que le voy a decir a mi hijo, hoy puedes comer golosinas. Bueno, pues ese día que coma muchísimos porque puede comer ese día golosinas, no. Entonces, aunque sea el día permitido, hay que tener mucha moderación. Oye, si comemos, bueno, más bien si los niños y los adolescentes comen de esto todos los días, dinos cuáles son las consecuencias a todos los que nos ven y a todos los que nos escuchan por comer este tipo de alimentos. Bueno, pues las consecuencias es que podemos contraer enfermedades no transmisibles, como la hipertensión, la diabetes, accidentes cerebrovasculares, que son las consecuencias que nos llevan a tener una mala alimentación. Y eso no nada más es para los niños, sino hasta para los adultos. Y cuando empezamos a tener estos malos hábitos o hábitos no tan saludables desde pequeños, pues nos puede llevar a tener unas consecuencias todavía mayores de que a los 25, a los 30 años ya estén presentando este tipo de enfermedades. Entonces, es muy importante que desde pequeños los hábitos sean modificados y pues precisamente como lo mencionaba hace ratito, se vayan enseñando que pues no es malo, pero tampoco es bueno estarlos consumiendo diariamente. Porque a lo mejor ahorita de pequeños no les va a afectar en su salud notoriamente, pero a la larga, a largo plazo, pues sí va a tener consecuencias muy peligrosas para su salud ya de adultos. Al inicio nos estabas diciendo que los alimentos que definitivamente no hay que exceder son los que tengan grasas saturadas, azúcar en exceso. Y por lo regular en las escuelas públicas, pues es lo que dan en el momento de lunch, cuando se supone que hay todo un plan alimenticio para las escuelas, etc. Mi pregunta es, ¿cómo afecta este tipo de alimentos que justo dan, por ejemplo, en las escuelas? ¿Cómo afectan en la concentración de los chicos? Afecta bastante, ¿sale? Afecta muchísimo. Por ejemplo, se ha demostrado en varios estudios que el consumo elevado de azúcares pues sí está asociado con la dificultad de concentración y de atención para niños y adultos. Entonces, si tenemos un alto consumo de azúcar, nos puede llegar a perjudicar pues en la concentración y atención. Entonces, cuando estemos en clase, cuando el niño esté en clase también, puede distraerse fácilmente. También puede afectar su nivel de retención el hecho de tener una mala alimentación. Entonces, si es muy, muy importante pues que la alimentación sea, como ya ha sido mencionado anteriormente, pues suficiente, balanceada, variada sobre todo para que tenga bastante de todos los grupos de alimentos y de todo tipo de frutas, colores, sabores. Esta variedad nos va a ayudar bastante para que todos los nutrientes que necesitan nuestro cuerpo y nuestro cerebro, pues sean los suficientes y no haya este tipo de problemas. Continúa en Ceres. Libre Complex es un producto increíble que protege el hígado, lo desintoxica y lo desinflama con ingredientes clínicamente demostrados, patentados y lo más importante, que funciona. Presentamos Libre Complex, el más potente hepatoprotector con todo el poder de la silimarina, cúrcuma, garcinia y pimienta negra. Todos ingredientes naturales que ayudan a proteger, desintoxicar y desinflamar el hígado, previniendo los trastornos hepáticos. Esto es Ceres. ¿Qué alimentos dirías tú? Estos no deben faltar para la dieta de mi hijo, niño o mi hijo adolescente. Frutas, verduras, cereales y tubérculos. Cereales no de la cajita, ¿no? No de la cajita, exactamente. Proteínas y grasas. Estos son todos los grupos de alimentos esenciales en una alimentación saludable. ¿Qué beneficios podemos tener de consumir estos buenos alimentos? No vamos a tener sueño, no vamos a estar cansados, no vamos a tener desnutrición, que es uno de los principales problemas en México, la desnutrición infantil, porque precisamente los papás no estamos informados de cómo alimentar correctamente a nuestros hijos. Muchas veces pensamos que llenarlos de comida es suficiente, pero no nos damos cuenta que no les damos mucha variedad de alimentos. Y no quiere decir que si mi hijo come mucho, que está nutricionalmente bien, puede tener algunas deficiencias. Si nosotros le empezamos a dar a nuestros hijos estos alimentos que nos recomiendas, ¿qué cambios en su conducta y estado de ánimo podemos encontrar? Bueno, seguramente les va a ir mejor en la escuela, van a obtener mejor concentración, porque aparte no les va a dar sueño durante las clases, no van a estar bocesando. Y eso también es muy primordial, ¿sale? El que no se sientan cansados o fatigados. También es muy importante dormir bien, correctamente. A los pequeños no dejarlos dormirse tan tarde, porque pues obviamente eso también va a afectar su concentración. Y el hecho de motivarlos a hacer alguna actividad física es muy importante para que también creen en ese tipo de hábitos. ¿Tú crees, de acuerdo a tu experiencia, que una mala alimentación conlleva algún cambio de conducta en el chico o en la adolescente que esté inclinado hacia la violencia? Porque, por ejemplo, hemos visto algunos casos muy sonados en escuelas últimamente en Estados Unidos. ¿Crees que sí pueda haber algo que influencia ahí una mala alimentación? Además de todo lo que se consume de información, videojuegos, etcétera, ¿no? Sí, de hecho hay nutrientes que modulan la síntesis de neurotransmisores. Por ejemplo, las proteínas están involucradas con la serotonina y la dopamina, que pues, por ejemplo, la serotonina está involucrada en procesos fisiológicos como es el sueño, la depresión. Y pues la dopamina, pues ya sabemos, son nuestras emociones. El no tener una alimentación suficiente puede tener afectaciones en estas sustancias que crean nuestro cuerpo naturalmente. Y el tener menor cantidad, pues obviamente nos va a mantener irritados. El pequeño o el adolescente se puede volver irritable, hasta explosivo, puede tener problemas de juicio también por el hecho de estar enojado. Y es algo que tu cerebro está ocasionando por no tener estas sustancias adecuadamente, no tener lo suficiente. Entonces la alimentación balanceada va a ayudar muchísimo a tener estos niveles regulados y pues a mantener también calmado al adolescente o al niño. Continúa en Ceres. Seguramente al ver Ceres el Podcast, te han surgido algunas inquietudes de cómo llevar una vida más saludable. Es por eso que queremos resolver tus dudas. Comenta qué temas quieres que tratemos en los próximos episodios de Ceres el Podcast. Esto es Ceres. Oye, mi querida Fer, por último, danos cinco consejos para nuestra comunidad. Cinco consejos. Bueno, primero, hacer ejercicio de mínimo 30 minutos al día, informarse correctamente y de preferencia con un especialista de su confianza. No hacer dietas, por favor, que vean en internet. Es muy, muy importante. No creer también, sobre todo, todo lo que dicen en redes sociales. Asegurarnos de que son personas preparadas, porque pues muchas veces le creemos a personas que mediante su propia experiencia tuvieron buenos resultados, pero no quiere decir que eso me va a funcionar a mí. Ir cambiando nuestros hábitos, hacer nuestro esfuerzo de ir cambiando nuestros hábitos poco a poco y no frustrarnos al pensar que no lo estamos haciendo bien o que nos estamos tardando. Es normal. Oye, agréganos uno más para los papás que nos están viendo. Justo esta modificación en la dieta de los chicos, ¿no? Tal vez hay papás que con tal de tenerlos tranquilos les dan que el cereal de la cajita, que el dulce, etcétera, para estarlos entretenidos. Pero ¿cómo pueden hacer esta transición sin que le cueste trabajo al niño, pero tampoco le cueste trabajo al papá, ¿no? O a la mamá. Como papás, pues somos la autoridad. Entonces, aunque veamos triste a nuestro pequeño por el hecho de que no está obteniendo el dulce que quiere, pues armarnos de valor y pues decirle, no se puede, ¿no? Esta vez no. E irlos acostumbrando poco a poco y no sentirse mal porque es para bien de nuestro pequeño. Claro. Entonces, esa sería una de mis recomendaciones, tratar de ir disminuyendo el consumo de frituras, de refrescos, no poner la coca, porque en México es súper normal comer con coca en la mesa. O refrescos, ¿no? Sí. Entonces, irlo modificando, ir poniendo agüita. Podemos ir modificándolo, poniendo aguas de sabor, de fruta natural. Les recomiendo mucho frutita picada, agregarla solo al agua simple. Eso le da muy buen sabor y es más saludable que moler la fruta, hacer el agua de la fruta molida. Y lo podemos ir modificando de esta forma, ir dando snacks ya naturales y no frituras. Darles gajitos de naranja, manzana picada, irlos acostumbrando a mejor este tipo de snacks que a las frituras. Por último, mi querida Fer, ¿dónde te podemos contactar? Por medio de Facebook e Instagram como Marifer Sánchez. Para cualquier duda o consejos, también si quieren agregar algún plan de alimentación o una consulta, estoy en esas redes sociales. Perfecto, mi Fer. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias también por todos tus consejos. Hoy estuvo con nosotros desde Canadá, mi querida Fer Sánchez, nutrióloga. Mil gracias, Fer. Muchísimas gracias, muchas gracias. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. También gracias por ser parte de la comunidad Ceres. No olviden suscribirse a nuestros canales de YouTube y Spotify, compartir, comentar y también darle like. Nos vemos en el próximo episodio. Continúa en Ceres. ¿Sabías que el 46% de la población hispana sufre complicaciones a causa del hígado graso? Todo esto por consumir comida chatarra, ingerir grasas saturadas y, por supuesto, alcohol. Afortunadamente, existe Liber Complex, un excelente hepatoprotector que ayuda a desintoxicar el hígado y a reducir la grasa abdominal. Disfruta los beneficios que Liber Complex tiene para ti. Mejora tu calidad de vida, transforma tu cuerpo y vive pleno, así como Omar Fierro decidió usar Liber Complex. Los cambios son sorprendentes. Deja atrás los riesgos de salud con Liber Complex. Dale play a todos los programas en Spotify y YouTube para disfrutar de más consejos para tu bienestar. Gracias por ser parte de Ceres, el podcast. Liber Complex. Limpia y desintoxica. Presentó Presentó